Tenemos visitas, está con nosotros la psicóloga Flavia Yelén Sartor. Flavia, se termina el año con un montón de frustraciones, alegrías, sin sabores, bueno, todo lo que significa vivir, pero viene un año nuevo, repleto, novedoso, y para hacer lo que nos den las energías, la capacidad, la creatividad. ¿Qué podés decir para ayudarnos a todos los que estamos aquí en Reconquista Hoy, todos los que están escuchando Reconquista Hoy, en este tiempo de picos, pum, para arriba, y pum, para abajo también de emoción? ¡Auxilio, doctora! ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el equipo, a los oyentes. Buenas tardes. Bueno, hoy traje para compartir algunas reflexiones sobre fin de año, ¿sí? Es un año muy cargado emocionalmente, y se intensifica un poco más en este último mes, aparece como, bueno, la sensación de que algo se termina, y también hay cierta ansiedad en lo que es el inconsciente colectivo, esto de apurarnos para cómo vamos a festejar, fin de año, qué vamos a comer, llegamos, no llegamos, qué hacemos después de salir, no sé si a ustedes les pasa, pero en general es lo que yo veo en la práctica. Lo resumimos que genera ansiedad. Hay cierta ansiedad, sí, ajá. Por esto de cuestiones más organizativas, como decía, ¿dónde nos juntamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo controlamos la ansiedad? Y recordá la otra vez que hablamos del tema ansiedad, una de las formas de manejar, de disminuir esta ansiedad es buscando actividades que nos den placer, que ayuda, como se dice que es el escape, la válvula de escape de todo lo que es la ansiedad, hacer actividades que nos generen placer, que para vos era ir al río, recuerdo, para María, ¿qué sería? Una actividad que te dé placer. ¿Ir al gimnasio, dijimos? ¿Ir al gimnasio? ¿Ah, o encerrarse con aire a ver Netflix y María? También, yo. Sí, yo canalizo por ahí, me encanta. Una serie que tiene 20 capítulos, capaz me lo miro en toda una madrugada. Y sí, a mí me gusta. Es una actividad que te genera placer. Sí. Y bueno, y hoy traje un detox mental, como una edición fin de año. Desintoxicante. Desintoxicante mental, como algunas actividades así que nos puedan servir para poder sobrellevar mejor este tiempo. ¿Quién lo presenta? Olita Bistro Cafetería y Restaurán abren de miércoles a domingos. Hoy podés ir a disfrutar de Olita, por ejemplo, con pastelería artesanal, gastronomía en horno de barro, tapas, platitos para compartir, postrecitos caseros. Olita te espera en 9 de julio 1346 y recordá que también está su cafetería en Bolívar 682. Sindicato de la Carne informa que además de los beneficios de la Mutual en todo lo que respecta a comercio, también brinda la atención primaria de la salud en su policlínico, con más de 12 especialidades conteniendo a la familia trabajadora y así evitando cualquier pago de adicionales. Sindicato de la Carne Reconquista. Conducción Leo Escobar. Gracias por las cosas ricas también, Flavia. A ver, ayudanos, Flavia, con algunos tips. Bueno, primero limpiar el celular. ¿Viste? El otro día hablábamos de aplicar esto, el unfollow terapéutico. Dejar de seguir por ahí cuentas que nos generan malestar. Conozco mucha gente que sigue, no sé, cuentas de modelos súper famosas que por ahí se tienden a comparar con un estilo de vida que no es el suyo y si eso te genera malestar o te angustia. Bueno, empezar a hacer esto, el unfollow terapéutico. Dejar de seguir cuentas que te generen malestar. Por ejemplo, algunos se ponen mal, aunque no lo quieran reconocer, viendo que todos los demás muestran en Instagram que están viviendo momentos felices, que están de fiesta, que están comiendo cosas ricas. Si te hace mal, no mires. Exacto. Y de eso se trata, limpiar tu celular. Por ahí también te pasa que tenés contactos que nunca hablás o que quizá no querés mantener ciertos contactos con determinadas personas. Bueno, empezar por ahí a limpiar el celular. O de suscribirte de lista de correos, que estés suscrito por ahí. O no sé si a ustedes les pasa de sacar muchas fotos por ahí de un momento, un atardecer. O se ve mucho esto en los recitales, filmando, sacando fotos. Y por ahí te estás perdiendo del momento por intentar sacar la mejor foto y no disfrutás. Después nunca ves ese video, quizás. El tema es qué importa más. Vivir el momento, retenerlo mentalmente o guardarlo en una foto, en un video. En todo caso, está bueno plantearnos ya como una cuestión definitiva. ¿Qué conviene hacer? Cuando estoy frente a esa escena maravillosa, la del atardecer, la del río, la captura, lo que fuera. ¿Qué hago? ¿Lo guardo en la foto, en el video? ¿O me lo guardo yo viviéndolo intensamente, concentrado, 100% en eso? Eso lo dejamos a criterio. Sí, la idea siempre es un equilibrio. Ni un extremo ni el otro. Si a vos te hace sentir bien, bueno, sacá una foto. Ahora te la vas a pasar filmando y te perdés quizá el momento. Entonces, por eso digo, un equilibrio. También ser selectivo, por ahí, de las personas con las que nos rodeamos. Esto de invertir vida en personas que inviertan en la tuya. Como invertir tiempo en personas que realmente estén interesadas. No sé si escucharon esto de que somos el resultado de las cinco personas de las que nos rodeamos todos los días. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Cómo impacta el entorno, sería? Lo escuché de chiquito, en realidad. Salvo que uno distraído no lo analice, pero claro que impacta. ¿Cuál sería su promedio si se ponen a pensar las cinco personas de las cuales más se rodean día a día? ¿Positivo o negativo? ¿Y qué pasa con los compañeros de trabajo, por ejemplo? Yo estoy cuatro horas todos los días con esta gente. Bueno, estoy condicionada. Con esta gente menuda. Somos cinco, justo. Estoy condicionada acá a responder. Bueno, enfocarse también, tener metas que sean lo más también acorde, como lo más bajado. A ver, pará, no, yo me quedé. Disculpame, Flavia. Disculpame. Presenta que quiero hacer un planteo acá. ¿Buscas chocolates con este calor? Claro, porque en Sweet Smile los encontrás todo el año. Y con ambiente climatizado y al mejor precio. Llévate también la variedad que hay en golosinas, galletitas dulces y saladas. Podés llevarte la promo Koffler Block por 170 gramos, 1.200 pesos. Sweet Smile, abeja en esquina obligado. Atienden de lunes a domingos y este 31 de diciembre van a trabajar de 8.30 a 12.30 y de 16 a 18. ¿Con quién estás y a quién le dedicás tiempo de tu vida? Algo así planteaste vos. Sí. O sea que suele ocurrir y en algunas discusiones que se da con personas de confianza. Yo invito a mi casa a los que a mí me invitan, te dicen algunos. Como que llevan una anotación. O me invitas, yo te invito. O me invitas, yo te invito. Como que todo tiene que ser medido con una regla. O sea, yo soy de otro criterio. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, vos conocés mi casa. Tengo una casa armada para fiesta. Mi casa es para disfrutar para fiesta. A mí me gusta invitar. Yo no estoy pendiente si el que yo invito me va a invitar. Buenísimo. Si eso funciona para vos, buenísimo. La idea es poder guiarnos a siempre. Desde el lado del deseo libre de la voluntad y no desde la obligación. Porque quizá te sentís comprometido a invitar a alguien porque te invitó y no tenés ganas. Por eso digo, tratar de ser lo más selectivo posible en las personas con las que vos te decías rodear día a día. Claro, pero tal que se plantea, como diciendo, la regla de ojo por ojo, digamos. O beso por beso sería, ya que hablamos de algo lindo, de invitarnos. Pero es también privarse, invitar a alguien que vos querés invitar porque no te invitó o porque no te dio la señal que vos esperabas de esa persona. A veces, ¿no somos también injustos con nosotros mismos privarnos de invitar a quien queremos por una especulación? Y hay que ver el caso por caso. Pero no te puedo decir qué está bien o qué está mal. Tendrías que ver qué funciona para vos. Para vos funciona, vos decías, esto, invitar. Pero que no sea un condicionante que después de esto decir, no, la verdad, yo también. Ojo por ojo, diente por diente o beso por beso. El que me invita, invito. Y no, porque ahí ya corre por el lado de la obligación, como del mandato, de tener que invitar ojo por ojo. Entonces, sin mandato, entonces. Sentirse libre. Y hay que ver qué tan importante es esa persona para vos. Para mí, si es importante, la invito. Si no es importante, ¿para qué? Claro, pero aunque no estés pendiente si después te devuelve la invitación. No, por supuesto, eso no. Ah, perfecto. Bueno, avanzamos. ¿Quién presenta el próximo tips? Reconquista en neumáticos en Miguel Favro, alineación, balanceo computarizado y neumáticos. Contamos con herramientas de última tecnología y personal calificado. Solicita un turno al 429-616 o acercate a Bolivar y Rigoyen y Moreno. Es más, yo lamento, hay gente que tiene más baños que amigos. ¿Escucharon? Gente que tiene más baños en la casa que amigos. Digo, qué pena, hay gente que tiene casa y no la riega de amigos. Bueno, disfruta. ¿Y pero qué sabe si la disfruta o no? ¿Cómo sabés si disfruta o no? Quizá disfruta teniendo más baño que amigos, porque lo que nos da placer a cada uno es completamente distinto. Ahí está también una respuesta, ¿ves? Cada uno tiene una forma de ser, tiene un estilo, tiene un criterio. El tema es que eso no nos condicione, no nos privemos de nada. ¿Sí? Está. El que quiere invitar, invita. Lo mismo ahora, yo hice la encuesta de cómo celebraban si tenían algún ritual a mis seguidores por fin de año. Y bueno, algunos disfrutan y celebran viajando, en pareja, yendo a un nuevo destino. Ese es su ritual cada fin de año. Otros, en familia, escuchando música, haciendo un brindis a las doce, por eso. Y bueno, ninguno es más o menos válido que otras. Son diversas formas de festejar y celebrar fin de año. También alguno puede disfrutar con dos personas en una casa llena de baños y otro con cien mil amigos. Entonces, depende mucho de qué es el disfrute para vos. Pero también yo creo que hay que tener en cuenta que la vida y cómo vivimos es una construcción que nosotros decidimos. Y es lindo también generar oportunidades de conocer personas, generar afectos. Es como tener más aliados en la vida. Me gusta. A mí me gusta contagiar. Pero claro, yo soy espiritualista en esa idea. A mí me gusta contagiar porque me gusta mi estilo de vida. Pero entiendo, respeto a todos. Pero yo siempre digo a gente, inviten, visiten a alguien, inviten a alguien, sorprendan a alguien, sin estar pendiente de la devolución. Darse esa oportunidad. Pero sí tengo que entender que cada uno tiene su forma de ser. Vamos a ser respetuosos de eso. Y vamos a escuchar otro tip. ¿Quién lo presenta? Si estás construyendo, remodelando, en Aberturas Reconquista tienen para ofrecerte excelentes precios y calidad. Todo en Aberturas de aluminio, algarrobo, acércate. Presupuestan tu obra sin cargo. Aberturas Reconquista. Rivadavia 1485. Repuestos y servicios del automotor de Sergio Cian. Servicio oficial de Natión Cherry Peugeot. Importantes descuentos en los servicios y ventas de repuestos. Trabajamos con todas las tarjetas. Estamos de 8 a 12 y de 15, 30, 19, 30 horas. Sergio Cian. Belgrano 741. Turnos al 650814. Copito Cotton. Un lugar donde podés encontrar las prendas más cómodas y cancheras para bebitos, niños, adolescentes. Sumado a una gran variedad de productos para el cuidado de la primera infancia. Copito Cotton. Calidad garantizada de Estrella Cotton. Y SP Indumentaria Copito. Te espera en AVEGER 829. En GONELE representaciones vas a encontrar las siguientes marcas. Lácteos tregar, congelados pati, pastas la italiana, recreo. Mayonesas y agresos danica, congelados McCain y citric, puro jugo natural. Además, pavita sadia. GONELE los espera en Distrito IT. Newberry Calle 52. Celular 62-2205. Pasá por Impulso, donde siempre cuentan con una amplia variedad en juguetería. Marroquinería, artículos de librería. Trabajan con todas las tarjetas de crédito y débito. Impulso. 9 de julio, esquina Patricio 10. General Obligado, 9.52. Y en Roca, 2.468. En el Super La Rural siempre tenemos muy buenas ofertas y todo lo que buscas en frutas, verduras y carnes. Para estas fiestas no te olvides de probar todo lo de panificación casera. Panetones, pan dulces y mucho más. El 31 trabajamos hasta las 18 horas, en pleno corazón de Barrio América. Araldo Restaurante desea a clientes y amigos feliz 2024 y les recuerda que nos volvemos a reencontrar el 4 de enero. En Pet Planet tenés todo lo que tu mascota necesita. Cuchas, colchones, muises y mucho más. Además, tú en alimentos sueltos y envasados. Trabajamos con todos los medios de pago. Billetera Santa Fe. Te esperamos. Pet Planet. General López 785. En un rodito arrancamos. Tenemos dos regalos preciosos de joyería y relojería Avellaneda. Para las damas, un regalo y otro para sortear entre caballeros. Vayan preparando porque para los caballeros hay un precioso reloj y para las damas una alhaja que ya les cuento en qué consiste. Los palmares, la mejor calidad en alimentos balanceados para bovinos, cerdos y caballos con los mejores rendimientos. Comercializan todos los subproductos que se utilizan y llegan a más de 15 provincias en el país. Los palmares, 9 de julio, 1855, teléfono 420-853. MS Botas. Realizamos fabricación artesanal de botas, reparación de calzados en general y ventas de insumos para zapateros. Hacemos trabajos exclusivos en cuero. También forrado de volantes de vehículos en cuero. MS Botas. Moreno Esquina San Lorenzo por consultas al 533115. SP Indumentaria tiene indumentaria para toda la familia, ropa urbana, deportiva, escolar e institucional. SP Indumentaria, obligado Esquina y Riondo. En Fragancias tenemos todo en lencería, bikinis, ropa deportiva, carteras, accesorios y mucho más. Fragancias. Te esperamos en nuestros locales. Nueva Sopursal, obligado 1077, Olesio 787 y 9 de julio 1855. Seguinos en redes sociales como Fragancias Reconquista. Hablando de redes sociales, acá justamente estoy haciendo un vivo por Instagram, mostrando qué hermoso regalo que vamos a estar sorteando entre las damas que están escuchando Reconquista hoy. participen porque es todo un conjunto de plata con aros, dijes, cadena, todo en plata, joyería Avellaneda presente con un hermoso regalo en este último programa del año. Esto va a ser para las damas. Así que las que les guste este regalo, vayan preparando el WhatsApp al 552285, que en un ratito vamos a dar la consigna. Y para los caballeros hay un hermoso reloj, que ahí también lo estoy mostrando, pueden verlo en el Instagram de Reconquista hoy. Es un Treza. Hermoso, hermoso. Bueno, dos de los regalos con los que vamos a estar arrancando en la tarde de Reconquista hoy. Recuerden también, los que tienen algún problema de humedad en algún sector de la casa, que vamos a sortear una reparación con placas anti-humedad, con 5 años de garantía. Le apareció una humedad en algún lugar de la casa. Seconor es una empresa que comercializa las placas anti-humedad y que además se encarga de la mano de obra. Quien tenga algún problema de humedad en algún ambiente de la casa, quien no tiene con 800 milímetros de lluvia en estos meses, bueno, quien quiera participar, la empresa le va a ir a ver dónde está el problema y les va a hacer la solución. Incluye el material y la mano de obra. Ah, genial. Eso también vamos a estar sorteando y nos gustaría que puntualmente quien tiene un problema de humedad en la casa o en la oficina y quiera la solución, participe puntualmente también por ese regalo que es el de Seconor. ¿Cuántas cosas para regalar en esta tarde? LP Turbos, único centro de diagnóstico, reparación, venta de turbocompresores para vehículos livianos, utilitarios, línea pesada y línea agrícola. Es el único servicio autorizado en la provincia de Santa Fe por Turbo Dina. LP Turbos, calle Misiones 1373 en Barrio Hospital. O comunicate con Luciano al 305091. Bueno, y los regalos de Copetti también que se suma con tres artículos, los vouchers de Perfumería Sané, los de Polijub, así que vamos a estar arrancando con regalos. Ahora, presentación y seguimos escuchando a la psicóloga Flavia Sartor que está aquí en la tarde de Reconquista Hoy, también con nosotros despidiendo 2023. El doctor Alfredo Sebastián Cegado, abogado especialista en derecho administrativo, laboral, procesal, penal y mediador, atiende asuntos civiles, comerciales, familiares, sucesiones, administrativos. Doctor Alfredo Cegado, San Lorenzo 1527, celular 649162. Su joyas es un lugar pensado para cada mujer. Buscan que cada una descubra su estilo. Trabajan con joyas en plata 925, acero blanco y dorado, también la línea de relojes blaqué y treza. Además, tienen indumentaria femenina disponible en todos los talles y accesorios 100% cuero. En sus joyas te están esperando. Lucas Funes, 812. Entonces, Flavia, contanos, a ver en qué más nos podés ayudar para que cada uno, yo te entendí perfectamente, el psicólogo no te resuelve la vida, ayuda a que vos encuentres el problema y la solución. Sí, sí, sí. O más que nada la solución, el problema ya cada uno lo sufre. Exacto, así es. ¿Qué otro tip? Otro tip es enfocarse, como tener nuestras metas y objetivos presentes, porque es muy fácil por ahí perderse cuando no se sabe a dónde se quiere llegar. Entonces, tratar de proponerse, la otra vez hablábamos propósitos de fin de año, proponerse algo más o menos accesible. A ver, si yo quiero correr, por ejemplo, este año y nunca corrí antes, bueno, me propongo correr quizá la maratón, no sé, de 11 kilómetros y no la de 40 y pico, como tratar de bajar y que sea lo más accesible posible esta meta que me estoy proponiendo. No andar como bola sin manija por la vida, sin planes, sin metas. Sí, es bueno tenerla y tampoco, bueno, eso voy a hablar más adelante, pero que esto nos sirva como para compararte y castigarte por no alcanzarla después, como hay muchas personas que se proponen muchísimas metas para, por ejemplo, cumplir en el 2024 y al no llegar se autocastigan. Y la idea no es esa, es poder, bueno, no llegaste a las 100 que te propusiste, caminaste al menos en esa dirección, te acercaste, ese sería el punto. Otro de los tips es sacar afuera como tu basura mental, ¿sí? Todo esto que te hace daño, poder ponerlo en palabras, hablarlo con alguien, ¿por qué no ir también a un psicólogo? ¿En qué caso? No guardarse. ¿En qué caso encarar a alguien y hablar, por ejemplo? ¿En qué caso? A ver, más específico. Claro, sacarse basuras, dijiste. Sí, lo que te hace mal. Si hay algo, tenés en la entraña algo de una persona que te vincula, algo que te importa sería, pero algo que te molesta y solucionarlo. Sí, algo muy subjetivo tuyo que te afecta, que te hace daño, bueno, poder ponerlo en palabras. Para eso te tiene que importar esa persona, entonces. Sí, o también puede ser una cuestión tuya, no necesariamente vincular en el sentido de una relación con alguien. También puede ser algo tuyo que lo estés sufriendo, que te angustie, bueno, poder ponerlo en palabras. Por ahí se utiliza mucho el journaling, no sé si escucharon. Es como un diario, una especie de diario íntimo, ahora está muy de moda eso. Y se ponen fotos, se escribe, se pinta, se hace de todo como una forma de catarsis y de poder plasmar todos los pensamientos y lo que te está pasando haciendo esta actividad journaling. ¿Puede ayudar eso? Sí, 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 puede ayudar. Es una actividad muy terapéutica. Por ahí viste que me gusta comparar con esto del placar de fin de año, de que hoy sí, bueno, me compro ropa nueva, pero si tengo toda la ropa vieja guardada, no me va a entrar esta ropa nueva. Entonces, empezar a ver qué hago con esta ropa vieja que ya no me siento cómoda, que tiene agujeros, que no me gusta, cómo me queda. Empezar a ver qué hago con todo eso, lo saco para poner ropa nueva, con la que me siento más cómoda. Esa sería la idea de sacar afuera lo que ya no sirve. Estamos en fin de año, momentos muy especiales, está bueno hablar de estas cosas, a ver cómo mejoramos en 2024. Tenemos que ser felices todo lo que se pueda, todos los ratos que se pueda. No va a haber un cajón donde esté toda la felicidad, porque sería desesperante andar detrás de eso, porque sería ir detrás de una utopía, una mentira concretamente. En todo caso, digo, ir viendo dónde hay todos pedacitos de momentos lindos y disfrutarlos intensamente. Nadie creo que tiene que convencerse que vino a este mundo para sufrir, para vivir mal, como que te enchufaron una cruz y tenés que soportarla. Ojalá, yo quiero convencer de eso a todo el mundo. Y eso es una búsqueda, vivir mejor. Y de esos ratos felices es una construcción también, no requiere actitud. Sí. Así que, si eso ayuda, está fantástico. Y replantearnos cosas, está fantástico. Revisarnos un poco, qué es lo que vos proponés. ¿Qué es lo que hace el psicoanálisis, no? Tu especialidad. Esto, amigarse también con el pasado, es otra cosa. Es un proceso, no es algo simple, pero ¿se acuerdan que una vez hablamos del pasado, de los mandatos? Y había traído una frase de Sartre que decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. En el sentido de que todos tenemos un pasado que nos determina una historia, pero también tenemos cierta cuota de libertad al poder decidir qué hacer con eso, ¿sí? Como podemos resignificar de alguna forma nuestra historia para no repetir quizá cuestiones que no nos gustan, de nuestro pasado, de cómo crecimos, de nuestra crianza. Entonces, poder, eso, amigarse con el pasado, sería otro de los tips. Estamos escuchando a la psicóloga Flavia, a Yelén Sartor en Reconquista Hoy. La nueva granja tiene estas ofertas. Americano Gancia por 950, 2.995 pesos. Sidra, 1.930, la de pera, que me encanta. 1.999 pesos. Hay que pasar por la nueva granja, ¿eh? Obligado, esquina Moreno. Vení, Pulso, donde siempre contamos con una amplia variedad en juguetería, marroquinería y artículos de librería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Impulso, 9 de julio, esquina Patricio 10 y general obligado, 9 de 52. Visita nuestra nueva sucursal en ROCAL 2468. También nuestra web, libreriasimpulso.com.ar. Bueno, arrancamos, ¿le parece, con la participación para un sorteo? Sí, vamos. Seco Honor, esta empresa que tiene una historia maravillosa también, porque son personas que tenían su empleo y un día quedaron desocupados y conocían del oficio y decidieron ellos sostener la empresa y hoy son ellos los comerciantes y los prestadores del servicio. Tienen la empresa en Aveger y Lucafunes, Seco Honor se llama, que comercializan todo lo que tiene que ver, ahí lo que les cuentan Raymond y María todas las tardes, soluciones de construcción en seco. Querés de una pieza grande hacer dos, querés achicar un ambiente, querés agrandar un ambiente, porque hoy hay placas de exterior y de interior. Que cuente María algo más y yo les cuento el regalo que hace Seco Honor en un ratito en Reconquista hoy entre todos los que tengan algún ambiente con problema de humedad. La construcción en seco es la forma limpia y rápida para remodelar y construir, por eso en Seco Honor realizan cielorrasos de PVC, cielorrasos desmontables, placas anti-humedad, durlock, perfilería, pisos vinílicos, presupuestos sin cargo y con garantía de obra. Seco Honor. Aveger esquina, Lucas Funes, en un celular para consultar 20 33 93. Bueno, primer sorteo entonces, qué regalo este. Espectacular. Está muy bueno, pero es puntualmente para los que tienen un ambiente con problema de humedad a solucionarlo. El regalo consiste, la empresa se hace cargo de la solución con los materiales y con la mano de obra, ellos son especialistas. Te reitero, te construyen desde un ambiente en seco o te construyen una pieza, lo que fuera, pero también te solucionan los problemas de humedad con las placas anti-humedad. El regalo consiste en una solución de 5 metros cuadrados de placa. ¿Sí? O sea, un sector de un ambiente te lo solucionan todo el problema de humedad con 5 metros cuadrados de placa. ¿Tomás nota, Juli? Primer regalo. Por supuesto. Bueno, son 15 placas de 60 por 60. Eso hace a un total de 5 metros cuadrados. La empresa va con los materiales, la mano de obra y te soluciona ese problema. Entonces, a partir de ahora, los que tienen algún problema de humedad a solucionar en algún ambiente de la casa, con estas placas anti-humedad que las vimos son preciosas, decorativas, bueno, empiezan a mandar WhatsApp, nombre, apellido y tres últimos números del documento y la palabra clave, seco honor. Abrimos un ratito la participación y en instantes vemos a quién le toca el regalo. Gracias por empezar a participar y hay varios regalos más hasta las 20. Cepelios Nardelli cuenta con servicios de Cepelios, servicios de emergencias médicas y traslados, servicios de cremación, servicios de áreas protegidas, acompañando a las familias de la región desde hace ya más de 90 años. Ofrecemos planes y grupo familiar o descuentos en Cepelios cuando contratás emergencias médicas. Cepelios Nardelli, Patricio 101040 o llamanos al 429230. En la cantina, almacén de bebidas, conseguís los mejores vinos, espumantes, cervezas, jeans, whiskeys, lo que necesitas para hacer tragos. Este 31 de diciembre, la cantina, 9 de julio, esquina Alvear. Llegan a Copeti las super ofertas de verano y además bajamos los precios. Tenemos piletas de lona, muebles de jardín, termos y conservadoras, climatización, freezer y heladeras, celulares y muchísimo más. Artículos descuentos, hay descuentos también reales del 20, del 30 y del 40% de descuento. Así que no dejes de aprovechar. También promociones con el Banco de Santa Fe y Santander. Copeti reconquista Avellaneda. Es decir, es como ser muy raro no tener un problema de humedad después de 800 milímetros, ¿no? Sí, te juro. Estoy viendo lo que es la cantidad de WhatsApp impresionante. Bueno, y qué bueno tener a Seconor acá para la solución. Así que ya vamos un instante más porque está requete contractivo el WhatsApp. Cae, 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 cae de mensajes. Es bien porque la gente ya hace la tarea, tiene nombre, apellido y tres últimos números del documento. Y van poniendo la consigna. Y después usás la base para la consigna que vamos dando para cada regalo que te apetece. Muy bien. Yo había contado recién las ofertas de la nueva granja, pero quiero agregar algunas que me quedé encantada. Escucha, Alfred, a vos también te va a interesar. La cerveza Budweiser por litro, 1.249 pesos. Alfred. La cerveza bajo cero por litro, 1.099 pesos. La Corona Pinina, la Corona Pinina está buena, la 3.30, ¿eh? 699 pesos con 90. Compras el limón y va. Hay que aprovechar eso. Y por ejemplo, este viernes tienen la costillita de ternera imperdible, ¿eh? 6.990 pesos el kilo. No hay excusas. Sí. Bajo la carne en la nueva granja también. A pasar. Obligado Esquina Moreno. Copito Cotton es un lugar donde podés encontrar las prendas más cómodas y cancheras para bebés, niños y adolescentes. Sumado a una gran variedad de productos para el cuidado de la primera infancia. Copito Cotton. Calidad garantizada de Estrella Cotton y SP Indumentaria. Copito. Avejero 829. Seguinos en redes como Copito Cotton. Z-Resto Pub. Gastronomía, comidas al plato, picadas, pizzas. ¡Qué rico! Una pizza, meten té. Además, Miguelina Gintonería con los mejores tragos. Preparados por unos barman exclusivos. Z-Resto Pub. En la esquina tradicional de Avellaneda, calles 9 y 14. Z-Resto Pub. Sanatorio Reconquista ofrece el servicio del Laboratorio de Análisis Clínico en su nuevo edificio con última tecnología. Z-Resto Pub. Sanatorio Reconquista. 9 de julio, número 1050. WhatsApp 396656. Mini Mercado La Perla está abierto todo el día allí. Vas a encontrar lo que necesitas en bebidas, comestibles, lácteos, fiambres, panificados, garrafas. ¿Te quedaste sin gas? Acordate que Mini Mercado La Perla trabaja hasta tarde. Este 31 de diciembre van a atender, sí, hasta las 20. Allí en Hipólito Yrigoyen, 1471. SP Indumentaria. Tenemos indumentaria para toda la familia, ropa urbana, escolar e institucional. 100% algodón, 100% industria nacional. Con nuevos diseños, nuevas tendencias y más alternativas. Con la calidad que nos caracteriza. También realizamos venta minorista y mayorista. SP Indumentaria. Obligado Esquina Iriondo. O seguinos en redes sociales como SP Reconquista. Los Palmares. La mejor calidad en alimentos balanceados para bovinos, cerdos y caballos. Con los mejores rendimientos. Comercializan todos los subproductos que se utilizan y llegan a más de 15 provincias en el país. Los Palmares, 9 de julio, 1855. Telefono 420-853. Pasá por PoliHoop para disfrutar de un rico helado, postres, tortas o un exquisito yogur helado con frutas frescas, sintac y crepes rellenos. Te esperamos en PoliHoop o nos llamás al 428-908. Delivery en Avellaneda de jueves a domingo al celular 450054. El pollo y el cerdo. El mejor precio y calidad de la zona. El 29, 30 y 31, 15% de descuento en cerdo. O sea, hoy podés aprovechar en la tarde de hoy. ¿Sí? Solo en efectivo esto, ¿eh? Lo que te cuento. Además, tiene enzimas para recibir el año, saladas y agridulces. Precios especiales en ventas por mayor. El pollo y el cerdo. Olesio 2198, 9 de julio y calle 43, frente a Capilla San Roque y también en Roca y calle 47. Vamos a ver a quién le toca entonces la solución. Esta gentileza de Seconor. Tienen que haber escrito bien el nombre. Yo estaba mirando que algunos escriben mal el nombre de la empresa. Le agregan la T final. No va. Salta igual. ¿Por qué? Pero lo correcto tiene que estar escrito Seconor. La T final no va. Seconor. Está. Salta igual porque las letras están. La palabra tiene el agregado de la T. Veo que es un... Capaz que no se entienden eso, ¿eh? Cuando se distorsiona el mensaje y es Seconor. Termina con R. R. Bueno. De rata. Y esta solución va... Tiene que estar escuchando y tiene que contestar con el sí quiero. Sí. Dale. La solución es para... Puso la palabra clave. A ver. Nombre y apellido. DNI terminado en 425. Mirá. Ya gritó en la casa. A la cabeza. El que tiene el documento terminado en 425. A ver. La empresa Seconor se va a poner de acuerdo con ellos. Va a ir a ver el ambiente de la casa donde quieren la solución. Y se va a encargar de estos 5 metros cuadrados... De resolver. En placas para resolverlo. Con mano de obra y los materiales. Y el ganador, si pone, si quiero, si reacciona, si está atento, es documento terminado en 425. Dante Correa, si estás atento... Dale, dale, Dante. El regalo será para vos. Dale, Dante. Damos una presentación de Changuín. Vamos, Dante. A ver. El doctor Alfredo Sebastián Segado, abogado especialista en derecho administrativo, laboral, procesal, penal y mediador. Atiende asuntos civiles, comerciales, familiares, sucesiones administrativos. Doctor Alfredo Segado, San Lorenzo 1527, celular 6491-62. No reacciona, Dante Correa. ¡Vamos, Dante! Está volviendo la siesta, ¿qué onda? Dante a la una. Dante a las dos. Al micro, André. Yo también lo conozco. Somos tocallos de apellido nada más, no somos familiar y lo conozco y vos también, Gustavo. ¿De dónde lo conozco? De un hecho policial. Ahí contestó. ¿De un hecho policial? ¿Qué hizo? Había matado a su hermano. Bueno. ¿Al que lo mataron allá en el 5? Sí, en... Es policía él. Al final de, en Ruta 1 y calle... Y Olesio, ¿no es? Olesio, 14, por ahí, sí. Sí estuve esa madrugada. Sí estuve ahí. Tremendo, tremendo un vecino. No me olvido. Me tocó ser testigo. ¿Quién va a estar a las 3 de la madrugada un día de tanto frío tremendo donde un vecino lo mató? Sí, de un tiro en la pierna, me acuerdo. Esto cortó la femoral. Bueno, un fuerte abrazo para todas las familias, sí que recuerdo el caso. Y yo salí testigo en ese caso, por quien va a estar el único periodista, el único vecino de Reconquita que fue a estar a 3 de la mañana. Un pleno invierno. No había luz. Andábamos en la oscuridad con los celulares, metiéndonos en el lugar para mirar todo, para armar el sumario, sí, me acuerdo. Tremendo ese caso. ¿Contestó Dante? ¿Dante era? Sí, puso, sí quiero y puso después todas las cositas así que está muy feliz. Muy bien, muy bien, Dante. Bueno, Dante, ¿anotaste, Juli? Sí. Dante Correa, DNI terminado en 425. Muy bien, Dante. Nada, que vos anotes para que se comunique la empresa. Ah, le pasamos el regalazo para Dante. Hermoso, hermoso regalo. Sí. Bueno, todos los que quieran participar de los siguientes regalos, los que ya pusieron nombre y apellido y tres últimos números del DNI, ya está. En todo caso, el regalo que les va gustando de los que siguen, ustedes agregan la consigna. Claro. ¿Sí? Bueno, en un ratito la próxima consigna. Después de la presentación, algo de una joya de joyería y relojería avellaneda, ¿les parece? Para la dama. Sí. Y después para el caballero, un reloj que es como una joya. Sí. Bueno, después algo de Copetti también. Está, lo de Ahmed. Después algo de Polijú. Sí. Y ahí vamos. Muchos regalos en este último programa del año, aquí en la tarde de Reconquista Hoy. Asegura tu auto en la segunda y maneja tranquilo, porque con más de 800.000 autos asegurados en todo el país, somos una compañía en constante crecimiento que te simplifica la vida y te pone a vos siempre en primer lugar. Consultá hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de seguros de la nación. Organo de control 0806668400. www.ssn.com.ar. Número de inscripción 0317. Pauli, me dieron ganas de comer algo dulce, bien rico. Ay, sí, amiga, a mí también. Qué ganas de comer una torta de chocolate con un cappuccino. O los alfajorcitos de maicena de ágape. Uy, me retentaste. Yo le aviso a las chicas para ir esta tarde. Vamos al ágape, Roca y Pueyrredón o al del centro. Me da lo mismo. En los dos podés encontrar de todo. Avísame y nos vemos a la tarde. Ágape. Compartiendo momentos. Encontranos en Roca Esquina Pueyrredón o en Belgrano 834. Escribinos al 3482 70 0703. O seguinos en redes sociales en agape.delicatese. Todo comienza con una A. Con A de aguantadora. Ideal para compartir en todo momento. ¡Ah, qué rico este mate! Yerba Mate aguantadora. Nueva imagen. Misma calidad. Nueva generación. Ya está en la calle el binguito del Club Atlético Adelante. Por tan solo 5.000 pesos, tenés 11 millones de pesos en premios. 5 sorteos espectaculares. No te quedes sin el binguito del Club Atlético Adelante. A la suerte, tenés que salir a buscarla. Adquirí el binguito del Club Atlético Adelante. ¡11 millones de pesos en premios! Tu vitalidad depende de la salud de tus huesos. Diagnóstico Médico Reconquista incorpora el equipo de densitometría ósea más avanzado. Una plataforma integral para la evaluación de la osteoporosis y fracturas vertebrales. Permite además el análisis de composición corporal, distribución grasa y muscular. Estudios pediátricos a partir de los 6 meses. Más exactitud en menor tiempo. Densitometría ósea en Diagnóstico Médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Rivadavia 465. Teléfono 437-948. Reconquista. Conozca más en dmrimágenes.com.ar Ya está en marcha la vigésimo tercera edición del Festival Provincial de Nuestro Canto. 12 y 13 de enero. Mousy te espera para disfrutar de dos maravillosas noches a puro folclore. Acompañada de nuestra destacada gastronomía. Y con una grilla artística de excelencia. La presencia estelar de Por Siempre Tucu. No te llegue triste mi cantar. Seibo. Soy un cantor de oído. Taua. Yo solo quiero bailar. Seducirte y adorar. Y la clave trío. De tus dulces oreciones. El estilo litoraleño de la mano de los camachos. Y oro puro. Además, destacados artistas regionales. Entradas y asado anticipado en los distintos puntos de venta. Visitanos en nuestras redes sociales como Festival Provincial de Nuestro Canto. Ormax Hormigones. Tu obra con garantía de calidad, durabilidad y resistencia. Fácil y rápido. Todos los medios de pago. Entregas seguras y trackeadas desde tu celular. Comunicate con nosotros. Para ventas. 34 82 563 06. Logística. 34 82 512 286. Mereces más. Elegí. Ormax. Un mundo de ventajas, soluciones y servicios. Nada mejor que un sueño para crear el futuro. Mantengamos la esperanza. Que después de la tormenta, siempre sale el sol. Para estas fiestas y para el año que comienza. Mis mayores deseos de paz, unidad y perseverancia. Todos somos uno con los demás. Orfilio Chacho Marcón. Siempre junto a la buena gente. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. En Fondizel y Hermanos, trabajamos para que nuestros productos y servicios formen parte de tus proyectos. Disfruta de una gran variedad en productos de corralón, ferretería, agro, construcción. Realizamos entregas a domicilio de manera rápida y ágil. Además, te ayudamos a construir, renovar o remodelar tus espacios con nuestro sistema de construcción sustentable. Steel Frame. Sistema innovador con múltiples beneficios. Para más información, seguinos en nuestras redes como Pondizel y Hermanos. Compraría un palco en tu ventana, para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra. El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero que... En instantes sale Milei para Mar del Plata, ¿eh? Se va a ver a su novia. Qué interesante. Había prometido para esta noche ir al teatro. Andrés. Bueno. ¿En qué era? En avión. En avión. ¿En avión? ¿En el helicóptero, presidente? ¿En el tango, no se llama? No, no, porque tiene que dar señal de austeridad. No sé si va a ir en un vuelo privado o va a ir en un vuelo regular. Me parece que iba a ir en un vuelo regular. Tiene el helicóptero. Mirá, en Austral parece que va. Sí, tiene. Un montón de aviones tiene el Estado. Pero hay que ver, él trata de dar mensajes permanentemente. Claro. Pero yo había escuchado que iba a ir en un avión de línea. Me llamó la atención. De Buenos Aires a Mar del Plata. Porque tiene el avión presidencial, si quiere, lo puede. Puf. Aparte, hasta los ministerios tienen la fuerza aérea. Pero si vamos a ahorrar, vamos a ahorrar todos, ¿eh? ¿Sabes la cantidad de aviones que tiene el Estado? Si vamos a ahorrar, vamos a ahorrar todos, ¿eh? Basta de usar cosas del Estado. Próximo regalo, para que ya empiecen a participar, es exclusivamente para damas. Es. Ay, qué lindo. La cadenita, con el dije y los aritos, todo en plata, gentileza, de joyería y relojería Avellaneda. Me encanta ese regalo. Entonces, la palabra clave, joyería y relojería Avellaneda, que está en calle 9, número 511. Y le agradecemos mucho a Julio Niemis, siempre acompañándonos en las tardes de radio.